Me gusta la escuela de educar a la escuela. Porque los maestros me enseñan a aprender. Aquí me enseñan un poco más sobre español y puedo aprender más sobre este idioma. Porque los maestros me enseñan a estudiar y me enseñan muchas cosas. Por la forma en que los profesoran las clases y porque me ayudan a mejorar mi inglés. Las clases son más dinámicas, podemos compartir con nuestros amigos y con nuestros profesores.